Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo pierda y lo luna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar En la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, no me porto bonito y su bus es fin Pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras que me están a pegar En la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebesoto Friki, tú nomás se te nota, le gustan los tíos cuando estén las notas Si no, ya no sirve, que una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumar Sé que te dejo que te sumar Y de una despecha me zumbé Tú ya estás como un bebé, yo te traigo la flambea Uh, mami, qué rica tú te vas Pa' lo tome y la escuché de rebelde Y ahora quiere perreo, to'a la noche en la pared Tú no se debe Mami, tú eres élite, no se me límite Déjame hacer de los améritos y te levite Dale, dale, cundite, no se me arique Es aquí no me va a poder llegar los satélites Mami, tú ves algo, dame contenido Esa es tuya, tú ves lo más seguido Te paso banqueando, a ver si coincido Ay, y por si estoy contigo Mami, nuestra bella queda, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí no ha complacido Tú creas que a todas, siempre le digo lo mismo Quiero chingarme, yo no quiero en la piso Ay, pero confésame, confésame Dice que nadie le hace besa Pero cuando se le te pone a traviesa Ay, pa' que todo el mundo No voy a alargar, que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle han resuelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Pa' que todo el mundo Vea lo rica que te caa, que te caa Contigo tengo que apretar Y en la calle han resuelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y sus buses ripas Vea lo rica que te caa, que te caa Las otras tienen que apretar En la calle han resuelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video